donde a jose fabián quién cree que será el presidente electo en el mayo próximo vamos a verlo y se lo dije que hoy le tocaba a la tierra del mayimbe loma de cabrera y aquí estamos cuando hicimos los sondeos de los alcaldes en santiago hicimos uno de los pedazos ya que vamos a hacerlo aquí en loma cabrera del mercado de aquí de loma de cabrera sondeo popular de ustedes y nosotros recuerden que cada día pues nosotros vamos a un pueblo diferente hoy estamos en loma de cabrera diez minutos quién va a ganar la presidencia de la república en mayo yo no sé vamos a ver qué opina loma de cabrera vamos a ver qué dice la gente de loma de cabrera doña usted de aquí de loma de cabrera quien usted cree que gana las elecciones en mayo presidenciales no sé no sabe usted de aquí de loma quien usted cree que gana la elección en mayo la alianza que es lo que la alianza leonel fernández y a ver martínez muchísimas gracias doña saludo cómo está usted bien entonces la tuna sirve para la azúcar eso dice y si no toma la tuna entonces la felicidad se la va dijo el hombre eso dice él ah bueno quién va a ganar las elecciones entonces para mayo presidenciales estamos indecisos dice ella seguimos por aquí hágame el favor cómo está usted de santiago de teleuniverso quien usted cree que va a ganar las elecciones la presidencia en mayo el presidente luis abinader muchas gracias vamos a ver qué dice hay hágame el favor somos de santiago de teleuniverso usted de aquí de loma de cabrera y quien usted cree que va a ganar las elecciones en mayo presidenciales leonés fernández muchas gracias muy amables seguimos aquí julio entramos al mercado de loma de cabrera la tierra del mayimbo hermano hermano hágame el favor usted de aquí de loma no señor muchas gracias usted hermano hágame el favor somos del universo santiago logramos ustedes y nosotros quien usted cree que gana las elecciones mayo presidenciales bueno no sé no sabe me dice de él hermano usted de aquí de loma no soy aquí pero vengo toda la semana que te vota aquí no me cobre no cual está bien no hay problema un momentito un momentito vengo con la dueña con su permiso usted usted no es de aquí no vota aquí pero soy de abinader pero de abinader bueno está bien gracias hermano conversé con el julia no 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 está bien gracias no hay problema vamos a ese rubio si de aquí dice tú eres menor de edad no hay problema rubio usted de aquí de loma de cabrera claro que si usted cree que gana las elecciones presidenciales en mayo luís abinader quien usted cree que gana las elecciones presidenciales en mayo rapidito señor muchas gracias dice él quien usted cree que gana las elecciones déjeme ver no anda ese turismo quien usted cree que gana las elecciones mayo presidenciales adiós luís abinader muchas gracias vengo aquí quien más por aquí con permiso muchachos buenos días somos de santiago del teluniverso quien usted cree que gana las elecciones mayo presidenciales muchas gracias usted quien cree que la gana luís me dijo un niño no puede señor y dárame el favor somos de santiago muchas gracias no hay problema si no se puede hablar seguimos loma de cabrera está opinando hoy hágame el favor somos de santiago quien usted cree que gana las elecciones mayo presidenciales bueno de verdad le voy a decir el suyo que usted le gustaría recortar votar por el que yo voy a votar y por el que está bueno muchas gracias muy amables son dos ciudadanas haitianas hable con este joven ya hable contigo perfecto gracias y hagamos el favor señor usted de aquí de loma tiene usted cree que gana las elecciones mayo presidenciales bueno no sé ahora no sabe ahora mismo usted quien usted cree que gana las elecciones mayo presidenciales la presidenciales yo creo que puede ganar tiene quien 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 rapidito rapidito nombre oye puede ganar el señor fernández porque tiene una ok está bien gracias hermano somos de santiago del teluniverso quien usted cree que puede ganar las elecciones de mayo las presidenciales mayo bueno no sabe usted haitiano no se puede dominicano seguimos aquí haitiana haitiana dominicana quien tú cree que gana las elecciones presidenciales en mayo muchas gracias muy amables loma de cabrera está opinando con su permiso estimado hágame el favor somos de santiago de canal 29 usted de aquí de loma cabrera si señor quien cree usted que gana las elecciones en mayo presidenciales en mayo adiós pero eso luís abina muchas gracias muy amables no quiero más opiniones solamente que me digan eso quién creen que va a ganar voy a un salón a un salón de belleza aquí en loma cabrera con su permiso somos del teluniverso santiago quien cree usted que gana las elecciones presidenciales en mayo luís luís que muchísimas gracias usted qué piensa quién ganará la elección en mayo bueno seguimos aquí hay un salón de belleza para damas con su permiso no se preocupe puede seguir señorita buenos días usted se ve muy buena moza cuál es su nombre aquí de loma cabrera si usted cree que va a ganar la elección en mayo me dice que no y usted indiscutiblemente luís abinader muchas gracias gracias a ustedes en ese salón de belleza ya me tiempo julio ya me tiempo hermano tú eres dominicano dominicano no no dominicano no está bien hermano quien tú cree que gana las elecciones a la presidencia en mayo no sabe no sabe digo aquí somos de santiago desde el universo canal 29 y ustedes y nosotros quien usted cree que gana las elecciones en mayo presidenciales aquí en loma de cabrera quien la gana para usted cual candidato a la presidencia no sabe hermano y usted quien ganará la presidencia en mayo de los candidatos cual es cual es que le gusta a usted porque va a votar no yo soy peledeísta muchas gracias no hay problema se va por haber martínez dice que es peledeísta saludos hermano usted dominicano bueno sí señor de aquí de loma cabrera quien tú cree que gana las elecciones en mayo presidenciales fuerza la fuerza que la fuerza que está la fuerza la fuerza el que está el que está el que está luís abinadés señor hableme claro doña como está usted somos del universo santiago pero vamos ustedes y nosotros quien ganará las elecciones en mayo presidenciales peledeíta usted usted dominicano haitiano haitiano no podemos de dominicano hable con usted ya de quien va a ganar las elecciones luís se queda limpio a luís se queda limpio dice quien gana las elecciones en mayo aquí en loma cabrera a nivel presidencial bueno yo soy peledeíta porque mucho yo hablé con usted sí sí ah pues no es ese nulo es hermano quien gana las elecciones loma cabrera a nivel presidencial si quien quien como sabemos quién la gana pero usted va a votar porque no no yo no voto muchas gracias no no por quién va a votar de los candidatos a ver martínez leonel fernández luís abinadés abinadés muchas gracias seguimos aquí dominicanos y aquí de loma cabrera quien usted cree que va a ganar las elecciones en mayo a la presidencia muchas gracias muy amable sigo aquí opinando los dominicanos somos desde el universo santiago canal 29 quien tú crees que gana las elecciones a nivel presidencial en mayo bueno yo no sé ni qué decirle ok quién usted cree que gana pero tengo me enfoco permiso sí sí porque que con este cajito así que tú crees está bien ok quien gana entonces las elecciones mayo luis abinadés muchas gracias que sí porque seguimos gracias mi amor siendo bienes con más gorras le dejara dame tiempo julio de dominicana gracias mi amor gracias gracias mercado de los mercado de loma de cabrera del universo canal 29 ustedes y nosotros quien usted cree que gana las elecciones mayo a la presidencia luís abinadés y usted qué cree luís abinadés muchas gracias muy amable loma de cabrera dame tiempo julio dame tiempo dominicano de pura 3 de aquí de loma cabrera quien tú cree que gana las elecciones presidenciales en mayo adiós luís abinadés muchas gracias hermano con su permiso usted de aquí de loma muchas gracias muchas gracias a la mesa valla no hay problema seguimos aquí julio que tiempo me queda estamos nueve me quedo un par de segundos vamos a ver entonces en este par de segundos estimado ya tiene una gorra de oliva binadés no se puede darme favor señorita muchas gracias de dominicano y aquí de loma si señor en usted cree que gana las elecciones presidenciales mayo muchas gracias muy amables ya hablé con usted me parece que el haitiano somos de tel universo canal 29 de santiago tiene aquí de loma de cabrera no señor usted de aquí de loma muchas gracias bueno vamos a despedir este sondeo ya allá están las montañas de loma de cabrera la gente de la tierra de fernando villalona loma de cabrera la tierra del mayimbe como llaman muchos han opinado quién va a ganar las elecciones yo no sé ya ustedes vieron lo que dice el loma de cabrera cuando haya programa otra vez puede ser mañana puede ser el lunes estén atentos porque los sondeos siguen todos los días desde un pueblo diferente ustedes y nosotros está en las calles hasta que la junta central electoral así lo determine quién ganó en loma que llevan su número ya julio román está en la cámara continuamos 10 personas respondieron otra cosa 5 dijeron que leonel fernández 3 que abel martínez o el pld y 20 que luis abinader nos vemos mañana con otro sondeo en ustedes y nosotros bendiciones